Tú que eres esta, vamos a bailar, esta rupita te diré papá Tú que eres esta, vamos a bailar, esta rupita te diré papá Ten cuidado, ten cuidado, con la gente rituana Con la vida que llevamos, hay mucho hombre que mata Ten cuidado, ten cuidado, con la gente rituana Con la vida que llevamos, hay mucho hombre que mata Todas las manos para arriba, todas las manos para abajo Todos tocando pala, todo el mundo bailando Todas las manos para arriba, todas las manos para abajo Todos tocando pala, todos tocando pala, todos tocando pala Todas las manos para arriba, todas las manos para arriba Tan cuidado, numeradas para abajo Mi suegra se está muriendo, y yo soy la cabecera Hoy vas a yo y en la mano, esperando que se muera Acuérdate y muérdate ya, que no te quiero verte más Acuérdate y muérdate ya, que no te quiero verte más Todas las manos pa' arriba, todas las manos pa' abajo Todas las manos pa' abajo, todas las manos pa' abajo Todas las manos pa' abajo, todas las manos pa' abajo Todas las manos pa' abajo, todas las manos pa' abajo Todas las manos pa' arriba, todas las manos pa' abajo Todas las manos pa' abajo, todas las manos pa' abajo Todas las manos pa' abajo, todas las manos pa' abajo ¡Suscríbete al canal!